Llega uno de los momentos más esperados del programa, uno de los más temidos también, que pase el querido Pible que está con nosotros. Público lo aclama. Un micrófono mío y le dan uno de la ICI Valdés. Felipe, esto no lo veas como una amenaza, pero si me interrumpes y te portas mal, te regalo un libro. Hoy es un día muy especial, no solo porque jueves, un 24 de enero nació alguien muy importante para eso que está detrás de Havana. Me refiero a Lazarito. Hoy es el cumpleaños de la suegra de Lazarito y quiero felicitar a la señora Alegría. Hablemos de tu programa. Felipe, no lo veas como una crítica, pero lo estás haciendo bastante bien. Y bueno, no es por quitarte méritos que a lo mejor tienes, pero lo que están haciendo hasta ahora en el canal de la incompetencia es para morirse y no de la risa. Por eso han subido los ratings. Han subido los ratings aquí. Y es otro nivel, anoche subió muchísimo el nivel, sobre todo en la parte que hiciste un jueguito de aire, de agua con el, ¿cómo se llama el famoso este? A Mauri Pérez Vidal. No, 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 no. No, el Rodrigo, Rodrigo Vidal. Ah, Rodrigo Vidal, entonces no es el de la antena. Fue famoso también. A mí lo que más me gustó de esta semana fue la nueva sección, el martes, ¿cómo se llama la sección? Esta noche tu mail, estuviste formidable. Aunque para algunos más que una sección fue una de sección, porque no se puede ver todos los mails. Sí, ¿qué fue tu sección? Sí, qué memoria la tuya. Pero bueno, también me gusta mucho la actualidad, cómo se refleja la actualidad, lo del alcalde fuerte, dos días después de que ocurriera. Yo vi la noticia en el... Estaba metiendo esteroide al actor. Sí, yo vi la foto en el Herald y me asusté. ¿Sí? Pensé que se trataba de Ari Pinelli buscando otro minuto de fama. Pero observé bien la foto, vi que no bailaba y dije, no puede ser Ari Pinelli. Y en cuanto a los invitados, bueno, Bob Violi, May Blanco. Sí, viste, a perdido del público. A perdido del público, vino de Cuba. Sí, mañana vuelve a estar, ¿ah? Vuelve a estar, sí, vino a través del intercambio... No, del intercambio cultural del que somos víctimas. De hecho, el gobierno de Miami envió un comunicado al gobierno de La Habana diciéndole, si no se llevan pronto a Lima y Blanco, le devolvemos a Antolín el pichón. Y Cuba, Cuba replicó, Cuba replicó inmediatamente, le dijeron, si nos devuelven a Antolín el pichón, le mandamos a Virulo. Salió la gente a la calle gritando, Virulo, Virulo, a los yanquis, dale duro. Bueno, esta semana han pasado muchas cosas muy importantes. Ya tenemos cinco bailarinas, bueno, las tres de la banda y dos que se incorporaron. Y la modelo italiana... Tengo un invitado. ¿Un invitado? Sí. Ah, ¿pudiera irme? Si me das permiso. ¿Qué te vas a ir? Es que tengo que ir a ver a Bailey a ver si termina de matar a Chávez. Pero quédate con nosotros, ¿por qué? Bueno, te agradecemos, Pible. Tú sabes que esta es tu casa, si te quieres quedar, te puedes quedar. Te portaste bien. ¿Ah? Te voy a dejar el libro. ¿Viste? ¿Me dejo el libro? Después te lo voy a dar toda la fea y todo. Pero quédate, quédate, porque te va a interesar mucho conversar. Mira, el señor Marciano, Marciano dice, salúdame al Pible. Y dice que saluda a la gente de Jicotea, que tú eres de Jicotea. ¿De Jicotea? Claro, en Ciego de Ávila, ¿cómo no? Sí, estamos con Magdalena, con el chat completamente en vivo. Bueno, Jicotea era mi abuela, que era muy lenta. Oiga, Pible, quédate ahí. Ahora sí, el invitado de todos los jueves, le damos un aplauso a Pible con nosotros. Pible, 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 Pible. ¡Qué ovación, qué ovación del público! Muchas gracias, muchas gracias a mi público. Muchas gracias, mi público. Apenas pueden contenerse ante mi prestancia juvenil, mi elegancia, mi prestancia... Bueno, que se realza con mi traje impecable, mi sombrero insoslayable y mi libro inmedible. Es inmedible. ¿Viste qué cantidad de público? No, impresionante. Yo llegué a tener dos televidentes y dos amigos en Facebook. Pero me acusaron de monopolio y ahora tengo un televidente que se llama Raúl Palazuelo y una amiga de Facebook que es Linda Romeo. Y es lindo, es lindo reencontrarme con mi público. Para mí es siempre un motivo de alegría atrás. Y eso no es lo peor. Lo peor es que los argentinos, viéndolos a los italianos, emigran para América. Para América TV. Hay más argentinos en América TV que en Miami Beach. Pero olvidemos los temas globales de interés general y hablemos de esta noche tonight. Es casi ya como si fuera... ¿Cómo has visto el programa? Es casi como si fuera tu programa. Ya parece que fuera tuyo ya. Y quiero... No sé si tú te has dado cuenta porque tú estás pendiente de lucir bien como yo y casi ni te fijas en nada. Pero aquí han habido cambios y no los hizo Obama. Sí, de a poco, de a poco nadie. Quiero felicitarte de corazón, aunque me dé un infarto. Solamente lleva seis semanas y... No, no, son dos semanas. ¿Dos semanas? Se me han hecho eterna. Pero... Dos semanas nada más, Felipe. Increíble. Dos semanas. Pero aún así la gente pregunta por ti en la calle. Todo el mundo dice... Oye, ¿cómo se llama ese muchacho que tienes invitado a los jueves ahora? Le digo... Ese es Felipe Viel, un animador de la televisión chileno. Y se lo creen. Se creen que eres chileno. Y me han preguntado... Es que, Pible, es que tú te ves muy bien. Sí. Sí, tú te ves bien. De hecho, te luce mucho el sombrero y te luce mucho el maquillaje. Porque, de hecho, aprovechando que estás aquí... No, si quieren me voy. Le quiero mandar un saludo a las maquillistas del canal por el trabajo formidable que hacen con Pible. Que, de hecho, hoy les aproveché de sacar una fotografía cuando iba entrando aquí a Megatv. No sé si la tenemos por ahí sin maquillaje. ¿Está la foto de Pible? Mira, mira qué bonito se ve, Pible. A simple vista. Pero es impresionante el... ¿Cómo te luce el sombrero? ¿Te fijas? A simple vista se ve que es una foto trucada. Porque mi maquillista, Mindalia, tiene años de experiencia. Pero en la radio. ¿En maquillaje radial? Mindalia es la gachapistea perirroura. Pero te digo, no, vamos viendo el programa. Lo estás haciendo bien. Olvídate, lo diría el público. El público es ingrato. Al principio, todo el mundo quería saber por qué se fue Alexi Valdés. Ahora lo que quiere saber es por qué no se llevó a Mónico Pino. Pero en general has visto... Muy bien, muy bien. Esta semana he llegado. Manolín es médico de la salsa. Bueno, ahora ya no es médico de la salsa. Ahora es el enfermero de la balada. Ya la salsa la mató. Y un... Manolín... Un cantante... Un cantante de... Manolín es un cantante de primera fila. De primera fila. En segunda fila ya no se oye. Y como compositor... Pusieron el cartel que Felipe no se responsabiliza de lo que diga Pible, ¿no? No. Quiero decir que Manolín como compositor ha tenido la deferencia de ponerle títulos a sus temas para que el público pueda identificarlo porque todos son iguales. Y personaje de la semana, Boncó. Boncó haciendo de John Lennon. De John Lennon, notable. Los miembros de la academia no saben si darle un Oscar, si darle un Grammy o si darle un globo. No un globo de oro, un globo como el de Matías Pérez para que se amanezca. Y para mi gusto, Felipe, lo más... Limay Blanco, Limay Blanco... Limay Blanco, estuvo muy bien ayer, ¿no? Le gustó mucho la acción. Para mi gusto, el menor reggaetonero que ha habido en este show. No, pero Limay Blanco es humorista. ¿Humorista? Oye, que bien lo disimula. Yo creía que era reggaetonero. Te quiero preguntar una cosa. Tú, como cubano, ¿tú entendiste el chiste? No, 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 no. ¿Tampoco tú? No entendí el chiste. Tengo un amigo pinareño que lo entendió por solidaridad. Y no, pero sí quiero decirte que lo mejor para mi gusto, para mi entender, el descubrimiento de la modelo italiana. Ah, ¿viste? De Claudia Romani. Claudia, ¿se llama Claudia como el de Toyota? Claudia. Sí, sí. Y ojo que Claudia Romani vuelve, vuelve a estar con nosotros y vuelve pronto. Yo lo que no me explico es por qué ella vino para acá si yo cuando voy a Italia es en mayo. ¿Ya se enteró? Ya se enteró y te vino a buscar. Pensó que ayer era jueves, se equivocó. Es espectacular. Claro, el único malo es que no baila. Aquí todo el mundo baila, excepto la bailarina de Fernando. Oye, Pible. ¿Puedo leer un mail o no da tiempo? Sí, ahora voy a decir. Bueno, léelo rapidito. De esta forma lo que viene después no es gran cosa. No. Querido Pible, soy Rolando Martínez y solo puse una condición, que leyeras en tu programa este tan tan que te envío. Era una gallina tan, pero tan limpia que ponía los huevos pasados por agua. Amigo Rolando, es un mail tan, pero tan bueno que ni el email blanco lo pudo echar a perder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!